Leen el mensaje, ¿cómo están muchachos? ¿Son de la victoria de Julcán? ¡Qué bueno! ¡Julcán! Julcán, Julcán han llegado, Julcán han llegado y ya no demora estar el otro por ahí. Vamos a comunicar ahorita, vamos a comunicar a la provincia de Julcán. Vamos a leer el mensaje, leen el mensaje que viene. Vamos a leer el mensaje. A ver, uno de ustedes, a ver, por ahí lo veo este... A ver, venga por acá este amigo, colega de radio. Venga por acá, lee el mensaje que llegó. Bien, ante todo, muy buenas tardes a toda la gente, al público que está emocionado el día de hoy, esta gran competencia. Es dura, difícil, pero lo hemos hecho todo el recorrido. Bueno, voy a leer el mensaje. El mensaje, 26, 27 y 28 de julio, fechas históricas para Calamarca y el Perú. ¡Aplausos a ver para Calamarca! ¡Y viva Calamarca! Continuamos con la lectura. Señor Marco Rodríguez Espejo, alcalde del Distrito de Calamarca. Distinguido señor alcalde, recibo mi cordial saludo y un fuerte abrazo para aternar por el feliz aniversario del honorable distrito. Al mismo tiempo, destaco su labor y apoyo incondicional en el desarrollo de la educación del pueblo calamarquino. Asimismo, ruego a todo poderoso, ilumine su mente para que ponga esfuerzo, dedicación y empeño para la construcción de la pista Julcán-Calamarca. En la espera de que tanto el uno como el otro, tengamos que felicitarlos por nuestras futuras relaciones. Les saludo muy atentamente, profesor Francisco García Ulloa, director de la UGEL Julcán. ¡Aplausos para Calamarca! ¡Aplausos para Calamarca! Bien, muchachos, lo han hecho en dos horas quince minutos. Dos horas quince minutos desde la provincia de Julcán. Ahora, vamos a ver, estamos esperando el segundo grupo. El segundo grupo que también me imagino que ya debe estar cerca, ¿verdad Antonio? Está cerca el segundo grupo. El segundo grupo, ¿quién viene entonces el segundo grupo? El profesor Feliciano Barreto viene controlando el segundo grupo. Pero ya les anunciamos también, amigos, que desde Julcán, abajo a bailar, muchachos, a descansar. Mis paisanos julcaneros están acá, se vienen a llevar el primer puesto. Muy bien, muchachos. Gracias. ¿Quiénes son nombres de los que han apoyado? Por favor. Cuatro kilómetros antes. Este apoyo, esta organización, está a cargo del Comité. De apoyo a la educación de la provincia de Julcán, encabezado por nuestro amigo el profesor Feliciano Barreto Rodríguez. La profesora Nelly Amantía Juárez, la profesora Reishi Salón Vázquez, Antonio Castillo Vázquez. También, gracias a Rosas Valverde Cruz, Eligio Valverde Cruz, la profesora Yesenia Carvajal Parimango. Gracias a ellos por el apoyo para la realización de esta gran carrera, el chasqui calamarquino, que se ha hecho con la final de recoger, recoger lo que antes era. ¡No, esperen! ¡Ahí viene el otro chasqui! ¡Ahí vemos! ¡Ahí vemos el otro chasqui, ya! ¡Ahí viene el otro chasqui! ¡Abran campo, por favor! ¡Abran campo! ¡Abran campo! ¡Abran campo! ¡Abran campo! ¡Ahí está el otro chasqui! Fuerte los aplausos, pueblo del carápaño, que suba, 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 suba. ¡Eh, que suba! ¡Que suba o le ganan! ¡Que suba el chasqui! ¡Que suba! ¡Que va a dar una vuelta! ¡Que va a dar la vuelta! ¡Va a dar una vuelta completa! ¡Va a dar una vuelta completa! ¿Dónde estás? Perdón, ahí está Está dando una vuelta completa Como señal que todavía puede más Ahí está Ahí está el chasqui El segundo chasqui Ahí está Ahí está, vamos a ver ¿De dónde es? ¿De dónde son profesores fenicianos? ¿De dónde es? ¿San Pedro? ¿San Pedro de Julcán? ¿San Pedro de Julcán? Ahí está San Pedro de Julcán Son los que me acompañan Ahí está Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube el chasqui con el mensaje Suba, entrega el mensaje Entrega el mensaje Entrega el mensaje Entrega el mensaje al Inca Ahí está Qué bueno Ahí está Ahí está el mensaje Que viene directamente Desde Julcán Corriendo el segundo Lugar Este es el segundo lugar Ahí está el mensaje Vamos a ver Lo doy lectura, señor alcalde Muy bien Vamos a dar lectura Dice Todos vuelven A la tierra en que nacieron Señor Marco Antonio Rodríguez Estejo Alcalde del Honorable Consejo Distrital de Calamarca Mi querido amigo y colega Dios ha querido que nosotros seamos autoridades de nuestro pueblo Por tanto Entregamos todo de sí Para ello Por consiguiente Usted estimado Marco Durante el tiempo de gestión Se ha ganado el aprecio Simpatía Y respaldo del pueblo Por su gran labor Convertidas en obras de mucho interés Esto es para todos nosotros Una buena referencia Para adelante En la espera de vernos pronto Y en adelante Deseo muchas felicidades En su aniversario Aprovecho Aprovecho para cerrarlo Afectuosamente Un cordial saludo Su colega y amigo Mercedes Castro Bartiaga Alcalde de la provincia De Julcán Fue El mensaje Que llegó Desde la provincia De Julcán Mis manos Y el alcalde de Górdalo Para el recuerdo Falta el tercer chasti Aún todavía Falta el tercer chasti Todavía Bueno Según nos comunican Que va a demorar un poquito Pero va a llegar Va a llegar Pero bueno Lo importante Es la competencia Y no Interesa tal vez Los que han participado De la forma Lo importante es llegar